Perronas, qué bueno que me acompañan el día de hoy, las posiciones se mueven constantemente, ¿quieres descubrir el primer lugar? Bueno, pues no te despegues, yo voy a dar inicio con la posición número 10, la cual le pertenece a unos nuevos invitados, ellos son Banda Carnaval, quienes se preparan para una presentación muy especial que tendrán este 19 de octubre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para ser exactos, en la expo ganadera, donde el público tapatío ya los está esperando con muchas ansias. Por lo pronto yo los dejo con este nuevo ingreso, ya les sirvió de experiencia. En la posición número 9 tenemos a Rosendo Amparano, quien está un poquito nervioso, ya que tendrá una presentación el próximo 20 de este mes de octubre. A la posición le pertenece a Fidel Rueda, quien regresa a las Gruperronas con el pie derecho. Felicidades, intento de ir a un corte comercial, pero no se me despeguen, porque todavía tenemos muchas más sorpresas aquí en las Gruperronas. Todos muy originales con la posición número 6, la cual le pertenece, obviamente, a la original Banda El Limón. Estos chicos hicieron una pequeña gira al lado de Germán Montero, donde les fue muy bien, pero éxito seguro tuvieron en Los Cabos Baja California, donde la gente de verdad aplaudió a más no poder. Y esta canción fue de las más pedidas. Ya recordar, se ha dicho, Bideorroneros, y el día de hoy en la Gruperrezo tenemos al Potro de Sinaloa. Esta canción es autoría de Espinosa Paz, y de verdad que se colocó en los primeros lugares. Estoy segura que ustedes en casita la van a cantar conmigo. Vamos a la diva de la banda, Jenny Rivera, quien asegura que aunque los medios quieran preguntarle acerca de sus problemas personales, ella aprendió muy bien la lección y no lo volverá a hacer. Dice que está en una de las mejores etapas de su vida, y también, obviamente, bajó una posición para que ustedes lo estén checando, y hay que pedirlo para que vuelva a subir. Esto es... En la posición número 4 tenemos a la arrolladora Van de Limón, y a pesar de que los rumores continúan acerca de la... ¿Quién ocupa el primer lugar esta semana? Bueno, yo voy a un corte comercial, y al regresar, lo descubrirás. La primerísima posición le pertenece a los chicos de calibre 50, quienes... Vamos al final de las gruperonas, espero que ustedes se hayan divertido. Al igual que yo, los invito a que ingresen a nuestra página internet www.videorola.com, donde ustedes pueden votar por sus artistas favoritos, y que lleguen hasta esta lista que es la más peleada por los gruperos. Me despido, soy su amiga Alexandra González, y los espero la próxima semana.